Deadpool le bajó la novia a Thanos. No es secreto para nadie que Thanos está locamente enamorado de la muerte, pero ella no le corresponde como él quisiera, ya que siempre lo chantajea con que tiene que matar más para ganarse su amor. Incluso fue por ella que Thanos juntó las gemas del infinito, pero hay alguien que sin hacer demasiado se ha ganado su amor, y ese es Deadpool. Y es que Deadpool gracias a que siempre tiene experiencias cercanas a la muerte ya se le aparece por lo que debido a sus constantes encuentros, Deadpool y la muerte se enamoraron mutuamente casi al instante, por lo que siempre que se cruzan ha existido un coqueteo entre ellos, pero eso llegaría a su fin cuando el simp de Thanos decidió ponerles un alto en el cómic, Thanos vs. Deadpool. En esta historia veríamos como después de múltiples encuentros entre Deadpool y la muerte donde formaron una especie de relación, Thanos se enteraría y en un arranque de celos se enfrentaría al mercenario por el amor de su vida, el titán loco estaría a punto de matar a Deadpool definitivamente desintegrándolo, pero al pensar mejor las cosas y razonar que eso llevaría a Wade a estar con la muerte para siempre decide que es mejor maldecirlo con la inmortalidad. A partir de ese momento Deadpool ya no puede morir, por ende no puede estar con su amada, aunque se siguen amando, pero al parecer nunca podrán estar juntos, es por esta razón que Thanos odia de sobremanera a Deadpool. ¿Qué les parece esta historia? ¿Con quién prefieren que esté la muerte? ¿Con Deadpool o con el simp más grande de los cómics? No olviden seguirme en Instagram, se los agradecería mucho. ¡Bye!